Bueno, ya estamos aquí, gracias, después de unas buenas vacaciones de que nos invitamos. A ver mi tapita, si te puedes quitar un poquito de eco, por favor. A eso, sí, a ver, sí, uno, ahí está, ¿no? Sí, 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 ahí está, ya, ya, ya ves, gracias, gracias. El famoso topo ahí en la consola, la secretaria, sí, señor. Estamos de regreso aquí en la Racona, Puebla, estamos hoy de parte de Olímpico Internacional. Hoy les voy a dar la bienvenida a toda la gente que ya se va conectando, la gente que ahorita poco a poco van a ir a invitar en el Facebook de Olímpico Internacional para que se conecte. Un saludo especialmente para todos ustedes, son la gente ahorita que nos está acompañando allá en la Racona, allá hasta la fase principal. Saludos a la gente de México Distrito Federal allá en la Racona, al ingeniero Sertuche, a todos ustedes. Un saludo ya a los amigos del Grupo Jujuy, el Grupo Los Mateos, que están acompañándonos en esta tarde, calurosa, de veras, aquí ya falta un ventilador ya, parece baño sauna aquí ya en este lugar de la Racona, Puebla. Un saludo especialmente para el picoso, mil sonido, comando y toda la banda de los mochos del campo, de Piaquita, La Pella, desde Las Vegas. Un saludo para la gente de Las Vegas, un saludo a la gente allá en la Unión Americana que va a enviar. Un saludo a Los Ángeles, California, donde vamos a estar. Sí, señor, nada más y nada menos que en el mes de mayo, finales de mayo, nos vemos en Los Ángeles, California, con Tony y Dani. Un saludo especialmente para todos ustedes y les damos una bienvenida también a mi compadre, sí, señor. A ver, ponla tantito, compadrito, vamos a ver por allá, vamos a ponerle pausa aquí de ese lado y vamos a ver si tenemos el saludo naturalmente para toda la gente bonita que ya nos están acompañando. Así es que, en esta tardecita, calurosa. Damas y compañeros, hoy voy a mandar un saludo especialmente a todos ustedes. Hoy estamos aquí, nada más y nada menos. Vamos a iniciar, vamos a mandar un saludo para el famoso clomero, como siempre se conecta en la racona. Él es racondero, sí, señor, es famoso clomero a la gente del Distrito Federal. Así arrancamos con un primer tema sabroso, hoy, en esta tardecita, aquí, en la racona. Allí es el hermoso topo. Enrique Aguilar, y su sonido, ya pasó. Enrique Aguilar, y su sonido, ya pasó. Wey, solo son mi compadula, son Dipluís, la banda de Pensilvania, el P things, la torre dese, ya llegó la organización, iiting al locos, haciendo acto de presencia, bravo, el Diego y el Ormillo. Saludos para el cachoro y el pesito, y el paposo R cy onu Mills. Y a los acompaño. ¿Cómo dices? En tu política En su sonido Llamado Dicen verdad, somos tus secretos Pero si, si, ya nos reportamos Ya llegaron los equipos locos Ya nos reportamos De corazón, en tu camino te apoyamos Hasta Toluquita Esclavoca Siempre va bien En tu política, en su sonido Llamado Échale eso Salud para Erick Que ya viene el camino Ya llegó el famoso Bonais, allá en San Antonio Planteco Si, si yo Allá en San Antonio Y su sonido Llamado Ya llegó el famoso Bonais, allá en San Antonio Ese gritito me gusta ¡Sala! ¡Wow! ¡Si señor! ¡Oye! En tu política Dicen conmigo Llamado Dicen clomero, soy salsero de corazón Un saludo Un saludo para el famoso clomero de corazón ¡Salsero! ¡Échale! 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 Oh ya están Ya lo dijo Megan Llamado Enrique Águila y su sonido llamado Bienvenida ya presente en la gente de Turquita La gran familia clan 2.7 2.7 Ahí va Enrique Águila y su sonido llamado Ahí nos ha acompañado mi compadre El famoso pobre señor se invita Que ya se le salvió olvidado Sonido la pana Ajá El doctor de la salsa Enrique Águila Ya se va, ya se va ¿Dónde anda mi compadre, compadre? Ahí está el compadre El compadre poblano ya chateando, sí señor El famoso compadre, grupo Jujuy Sí señor El doctor de la salsa Y cumbia Enrique Águila ¡Cumbia! 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 Allí con mi compadre sonido Marelli Y sonido estrella Sonido Aries Y sonido depredador De parte del amigo El picoso Mitz Le vamos a dar la bienvenida Solo especialmente Que la gente ya se ha conectado Le vamos a dar la bienvenida A todos ustedes A mi compadre y todo Camijo compadre Les dejé lleno la Y ya tengo que volver a A llenar todos los muñequitos verdes No manches Nada más los dejé 15 días Y ya me bajaron el rating Acá los chamacos ¡Fue! Pues ya que ¡Vamos con un tema sabroso! Un tema que más a partir de la vida Voy a complacer a mi compadre El famoso Globero Como siempre Acompañando los sonidos Y es salsero Y siempre le gusta la buena música Dice el Grillo Y su amor Leonita Con el tema Balceros de jugo Una salsita sabrosa Sí señor Una salsa que Le gusta a la gente Ya vemos que ya Cada vez pide también más salsa Saludos desde Las Vegas, Nevada Un saludo para el amigo Eh Ya digo al amigo King Kings Allá la gente de De Las Vegas Adelantito De Sí señor de Los Ángeles California Bueno pues jóvenes ¡Vamos con música! Con el Salón de Olímpica Internacional Vamos a ponerlo porque ahorita Más a ratito le vamos a presentar Lo nuevo del grupo Jojo y que apenas El día solo estuvimos en Choscla Donde lo trabajamos Y gustó bastante Sí Maris mi amor Sí señor Pero primero Vámonos con otro tema De esos bonitos temas sabrosos De esos temas románticos Es el tema que voy a dedicarse Especialmente para los enamorados Mal correspondido Bien correspondido Naturalmente por parte de Olímpico Internacional Algo sabroso Algo sabroso Hoy con las guitarritas Dedicando especialmente A mi compadre El sonido cañaveral Que estuvo Hace ocho días aquí Que lo dejamos también encargado Y gracias a mi compadre El topo Dice que se le fue Que a mí se le fue Andale Vamos a cobrar Oye ¿Qué pasó? Señores déjame ver Porque de ese lado Ya vimos que esos reproductores Ya no sirven compadre Ya debería saber si Se me había olvidado Que de ese lado Anda medio fallucón Bueno déjame ver Si está igual O vemos Llegar los primos Mantienes Saludos desde la De la semana Compráceme con el tema De triste despedida Para los primos De mantienes Y somos A su cena Bueno Vamos a ver si está bien aquí O qué pasa Con el famoso topo O nos está haciendo Mano negra Ok Si señor Y oye Y si no es que es La grabación Vamos Riquis Venga se solo Ya llegó el gris Y solo Y solo Y solo Y vale Con elрем Y solo Y solo Armin Armin Partido Hay true Estás escuchando y sonido Todos los primos lo tienes Oye, ¿quién? Tu ausencia será mi cruz Nunca te volveré a ver Más un momento De ahí con mi convención Dios Mose Desde Momosa Oye Hoy te pedí que llegas Y sus oídos ya más Solo un momento Y tú en la ciudad Para llegar con los Doctor de la cumbia y salsa Enrique Aguilar Todos los primos lo tienes ¿Hay presiones también? Porque hasta ayer Vimos novios Y sus oídos ya más Solo nos queda esta vez Y tú en la ciudad Despedirnos Te extrañaré Lo sé muy bien ¡Échale mi rigo! ¡Oye, qué bonito! ¡Sí, señor! Que seas feliz Que no te quede Ya llegó la organización De Imbalocos Hasta Esclavacán La Viña La Roca de la Viña ¡Saludos! Ese tema es como le puso a sentimientos Sí, señor El famoso rico Echó dolor Echó un sentimiento ¿Dónde anda el comando? ¡Moblano! ¡Ahí va! Préstame las gafas ¿Dónde están las gafas? ¡Oye, qué bonito! ¡Y el conérico! ¡Ojo Johnny! ¡Y los ojos del barrio! ¡Toyito Inal, Chambal y Tito Pandera! ¡Alarri! Siempre soy yo Siempre un índice internacional ¡Aliado! Esperamos su regreso en Glamba, Guerrero ¡Ah! Ya próximamente nos vemos allá por Glamba, Guerrero ¡Me llamo! ¡Sí, señor! ¡Para Freddy! ¡Lupita! ¡Temo Bospa! ¡Te lo asombró! ¡Te lo asombró! ¡Según para Mary del Panto En su amor prohibido desde Las Vegas En el cielo estrellas En el mar ¡Tiburones! ¡Préndela, compadre! ¡Préndela! ¡Te digo que hay complot y todo! ¿Por qué pasó, señor? ¡Dice! ¡Tiburones en la tierra, mujer bellas! ¡Para Mary, tú eres una de ellas! ¡Ya lo dice tu amor! ¡Tiburones! ¡Sí, señor! ¡Para un aplauso! ¡Chinón para Mary, sí, señor! ¡Esta milicia fiela! ¡En su sonido. ¡Llamado! ¡Carguro! ¡Te explicaré! ¡Qué bonito tema! ¡Hazón! ¡Tiburones en la tierra, mujer! ¡No me quieres! ¡Partiré! ¡Con mi dolor! ¡Para mi heredas! Ya va La ciudad Báinale a Tony Ford El pollito La organización All Star Que representa el Queen Suena por el famoso bichingo Ya se va Enrique Aguilar Y su sonido Llamado El doctor de la salsa Y con Enrique Aguilar Ya no quiero nada Ya no quiero más amor Un fondito de salsa romántica Para los románticos Para los enamorados Ya no me Que bonita salsa Que bonito Tema Que bonita letra Escúchenla tantito A tu lado A tu lado y compartir Todo lo que adiviní Y ahora lo que hago es sufrir Y yo Y yo Na 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 Mi confianza Que te visita Por el amor Y tú Eres por el amor Na 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 Mi confianza Que te visita Por el amor Y tú Eres por el amor Olímpica Internacional de parte del famoso Globero, ahorita tengo una salsa bonita de esas que ahorita tengo de fondo compadrito para el famoso Globero, hasta allá amigos de Distrito Federal, un saludito muy bien especial para la hermosa niña Lucy y toda dice la yortemanía récord de parte del famoso Kiki y los primos fantasmitas, un saludo especialmente a los primos fantasmitas y saludos especialmente a todos ustedes y qué te parece si vamos con un tema de esos que, sí señor ahí te va, para mi compadre sí señor, para el famoso Topo, que voy a dedicar una canción, sí, la cumbia del Chile, sí, ahí te va compadre sí sí señores el tema, sí, ya ya lo partizan, ya nos, verdad, ya es la cumbia del Chile, ahí te va Don Madrid vamos con una grabación, sí señor, nada más y nada menos allá de las que hace Robin Revilla, allá en Los Ángeles, California del grupo Maravilla de Robin Revilla un saludo también especialmente para Moisés Revilla hasta Los Ángeles, allá en Discos del Papi vamos con el tema famoso que nos dice sobre mi corazón para dedicarle especialmente, dice desde la racona para el sonido Marelli Marelli, el innovador de Las Vegas allá, para el sonido sonido, ya llegó mi compadre el sonido Macondo, el picoso ahí va saludos para mi compadre Manuel Pera toda la dinastía Perea ¡Eche de sabor! Saludito muy especial hermosa niña Lucy toda la galla de Zorbatía récord, famoso ¿Y qué? ¿Ricón Fantasita? su cumbia bacana Grupo Maravilla de Robin Revilla Con la paz de Artilla ya llegan los guerreros aztecas angelitos diapólicos San Cristóbalita ya llegó el que es San Cristóbalito ya presidente soy con quien aztecas angelitos me pagas ya con la traición ahora me toca a mí mañana te toca a mí pero ahora no es que sufre sufre por mí y ya son y ¿siempre con quién? sufre, sufre mi corazón mi corazón sufre, sufre sufre, sufre sufre, sufre organización mi corazón de papel gaiorri y ya son y y ya son y mi corazón y ya son y y ya son y mi corazón sufre, sufre sufre por tu amor por tu amor pero un día pagarás todo el daño que me hiciste tú Cumbia, cumbia 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 Cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia Cumbia, 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 cumbia Allá por el ramo de Tulcín, Guadalballe En una fiesta de quince años En el mes de julio Ahí lo van a ver publicado En el mes de julio ¡Wow! ¿Cómo te dice? Allí están mis dos amores Princesas, Mayden, Marleti Que te están escuchando Allá en Lock City Lock Isla, New York ¡Oye, qué bonito! ¡Venga, sé, sabor! ¡Suena! ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Es un brincha gila! ¡Y su sonido ya va! ¡Venga, los buenos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, ay! ¡Ahhh! ¡Y azul no te recuerdo Que se ha muerto en mí ¡Ahhh! ¡Con ese gristito de dolor! ¡Por qué te fuiste! ¡Qué onda, banda! ¡Sí, señor! ¡Que se ha muerto! ¡Oye! ¡El doctor de la cumbia y salsa! ¡Enrique Aguilar! ¡Ahhh! 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 El Israel Gendra, Pony Ricky, Mayín y el famoso Chiquis Todos los vatos comba, hoy presentes los vatos comba Llegas a mí, un caso chino para ellos El Doctor de la Salsa Todas las organizaciones nucleativas, organizaciones NSV Gracias, Mikro, Luz y Carlos Hoy con quien presentes, el y famoso gas Llegas a su amor El Doctor de la Salsa Pony Ricky Saludos para Freddy Lupita de Momozpan Que bonito nombre Lupita de Momozpan Si yo te amaba de verdad Tú no compraste mi amor Solo nos queda terminar ¡Guau! Y si ya llegó la negra de los discos pirata Y sus velitos parados De parte del picoso Y desde Las Vegas Esa negra de los discos pirata con procesador, por favor ¡Sambroso! ¡Ajá! Enrique Aguilar Y su sonido De Saltillo Que voy a enviar una salsita rica para los salseros de corazón Dice, puedes mandar mi saludo para mi grupo Para mi grupo de sonideros ¿Cómo me puedes mandar mi saludo para mi grupo de los sonideros? Bueno, pues escríbelo ahí que está el topo Ahí está pendiente El ingeniero Allí en la cabina principal Un saludo esencialmente para Freddy Lupita A la gente de Momozpan Con todo respeto Un saludo esencialmente A la secretaria también ¿Sí? ¿Cómo se llama la secretaria? Top Sara Sí, señor Aunque usted no lo crea Nos está acompañando la amiga Sara Está malita Ya se va Dice que nada más vino a reportar Porque de veras anda malita Pronto en recuperación para que esté aquí pendiente ¿Verdad? ¡Vamos los riques con algo sabroso! Es una salsita rica Con ese tema vamos a dedicárselo especialmente Para la secretaria que se cure Y tenerla pronto de regreso aquí A San Arracona Aquí en Arracona Pueblo, ahora el licenciado Porque todo Dice como que pasa Y dijera mi compadre Como que pasa Y dice Se me dejo en la cabina Y se me dejo en la cabina Y se me dejo Que se la cree Dice Se la cree Dice Dice Y se la dejo Y se chile Que está bailando Y le mueve la consola Y así No, de verdad No, de verdad Es que Bueno Ahí está Vamos a bailar con ese tema Que dice Regresa amor De esos que tú vas cayendo Pero no tocas el piso Ese tema Quedamos a dedicárselo Para el famoso Globero Y sonido La Habana Ahí va De esos que tú vas cayendo Eso es el cinta romántica Salsa Para mi compadre El famoso Globero No, de eso es el cinta romántica No, de eso es el cinta romántica Tú vienes que tú vienes que cuando regresarás Salsa Yo, de eso es el cinta romántica Yo, de eso es el cinta romántica Yo, de eso es el cinta romántica Es que la gente me pregunta que cuando es que tú vienes yo le digo que tú estás Se llama Regresa amor Para los inseparables de Cholula ¿O tú se acompañaron? Tú regresarás Mi compadre rico Ya ponlas a enfriar ¿Ya estás frías? ¿Ya hace calor, no? Ahorita aguantame tantito Porque si no después de camino se vuelve cantina también aquí en la racón del dedo Y le pasan reportes al patrón y no, no, no Acá somos serios, sí señor Para doñeros Ya llegaron las doñeras Y venimos del Callejón Salva el brindos del Monte Claxcala Cuando tú vas a volver Cuando tú regresarás Cuando tú regresarás Sin ti ya no puedo estar No aguanto más Pequeño no puedo más Cuando tú no aguanto más Regresa amor Salsa Ven que me muero ¡Ritmo! ¡Ay! La música es la música Un pueblo sin lucha Es un pueblo sacado Todo la mano presente ¿Qué es lo que más chida en la salcina que pusiste en el fondo? Enrique El famoso clave Cuando regresarás Sin ti ya no puedo más Hayas en la salcina que pusiste en todos los lados Que cuando es que tú vienes Que cuando regresarás Regresarás Es que la gente me pregunta que ¿Qué es lo que más chida en la salcina que pusiste en el fondo? ¿Qué es lo que más chida en la salcina que pusiste en el fondo? Amor Amor De parte de Silbo Ancho Inseparable de Cholula Hoy nos está acompañando Un saludo Dice Enrique Olímpico Te pido nuestro aniversario Gracias Allá en Cholula De nuevo te veré Aquí en Nueva York Gracias Allá nos vemos en Nueva York Primero Dios ¡Sabor! Enrique Aguilar Y su sonido Llamado Olímpico Eso fue en mi glombeno Esa no fue la que te gustó de fondito Me preguntas por qué me he alejado de ti Me dices que me amas y que quieres seguir No comprendo como un día te pudiste ir Y me dejaste sin pensar que podía morir Es que no puedo seguir con esta religión Porque pretendes regresar y pedirme perdón Tú no entiendes cuánto sufrió mi corazón Dice por acá un saludo especialmente desde el Distrito Federal Me agregó y por primera vez espero que me permitan disfrutar de su linda música La amiga Laurita la pequeña A ver compadrito si ya la agregaste para que ya esté conectada en la racona Mi amiga Sí señor Ella es la famosísima allá Laurita la pequeña allá del Distrito Federal Que voy a enviar un saludo para la organización R21 De Sacuizcla Las Calitas de parte del amigo Malino Y su amor Carla Que nos está acompañando Para la organización SNSB Crash Migri de parte del GUSI San Pablito Autopan Un saludo para la gente de allá de San Pablito Autopan Un saludo para el amigo La gente de Conalep Allá en Santa María Sí Laurita Sí señor Aunque sea no lo crea Nos está acompañando Para el sonido de ese Y sonido de un poste El piñe que nos está acompañando La gente de Momota Para mis aijados Los Giovanni de San Miguel Para el Bebo y el Negro Perro Levito Y se para ellos Para Kevin Azaza Pablote del Monte Glascala Sí señor Un saludo para ellos Azañadas que nos están acompañando Oye olímpico Con gracias a tu gente Que se escucha acá en Nueva York Con un poblano de Nueva York Ahorita la pongo Diciendo para él Con eso nos vamos a pasar A rendir así señor Dice Un saludo para los GASF Allá de Coyula Hablando de Coyula Nos vemos el día Sábado Allá en Atlixco de los Ounis Allá en Coyula Para toda la banda Que nos quiera acompañar Allá en Coyulita Regresamos En una fiesta Son 15 años Décimo quinto aniversario De una señorita El día Sábado de mañana Nos vemos también Otros 15 años San Nicolás de los Ranchos Ese tema señor Hace el día El día sábado Les estrenamos allá Nada más y nada menos Que por supuesto Allá en Shostla Con el famoso Simpson Que voy a enviarle un saludo Para el famoso Simpson Que ya no supo ni cómo se fue Pero llegó a casita Mañana Y de veras que ni siquiera fuimos Pero voy a enviarle un saludo Para el famoso Simpson Hasta Shostla Allá está la gente de Mihuacán Que recibimos Sí señor El famoso Simpson Allá en Mihuacán Un saludo para Dice La tercia de hace Sonido de ese Sonido Mose Y sonido Piñe La gente de Momos Más siempre Con los grandes Gracias Queremos decirles Que ese tema Le gusta Bastante A la gente de Mallorca Lo disfruta Y nada más y nada menos Que ese tema Dedicado Con placer Y se lo ¿Cómo? ¿Cómo es? Con placer Voy a decirle Todas las amigas Que se llamen Manny Sí señor Es una grabación No más citada A menos que es El autor principal Gracias Leo Dan El que la canta El cantautor O no sé si también El compositor de esa canción Pero de verdad Es una canción Que le salió bonita Al amigo Rido Y yo creo que hoy Que se ha dolido Le gusta más Le gusta cantar Con más sentimiento Le pone sentimiento Sí señor Para mi compadre Topo El sonido La Habana Y toda la gente allá de Nueva York Sí señor Enricha Y su sonido La Mar Se llama Mar Y es mi amor Oye que bonito Sí señor ¡Guitarrita! ¡Guitarrita! ¡Esto es lo nuevo! ¡Enriqueña! ¡El rey! ¡Ahí va! ¡Balancer Raro! ¡El famoso Balú! ¡Tocame a ver si! ¡Para el sonido de ser! ¿Cómo dice? Solo con él ya Vivo la felicidad ¡Dónde es el comandé! ¡Cara que nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Ahí va para amar Siempre ha importado ¿Cómo dice? ¡Tocame tu mano y con ti daño siempre así! ¡Allá está mi gente desde Nueva York! ¡Los ángeles, California! ¡Allá nos vemos! ¡Soy feliz, muy feliz! ¡Un saludo pa' mi compadre! ¡Producciones Omega! ¡El famoso Balú! ¡Allá está, allá está, allá está Teca! ¡Sí señor! ¡Soy feliz, muy feliz, muy feliz! ¡Papicuñados, sonido de los Quicks! ¡Ven a ser! ¡Que ya próximamente se va con los cueros de rana! ¡Allá nos esperan! ¡Los ángeles, California! ¡Los Quicks! ¡Síntica! ¡Viva Marín! ¡Ya llegamos de Turco, Latino, Carlos Gash! ¡Toda la banda de MSB! ¡Oigan un sonido límite internacional! ¡Ajá! ¡Y su sonido llamado! ¡Ya llegó la mala producción de Rivera! ¡El chenudito Rey de la Negra! ¡En los discos Mirata! ¡La gente de Tepeca! ¡Siempre contiene! ¡Y su sonido llamado! ¡Ya llegó! ¡Mi compadre internacional! ¡La voz que me da a ti! ¡Mi sangre! ¡Eh! ¡Ay, güey! ¡Lo puse! ¡Ese poblanito! ¡Cómo dice! ¡Ya llegó mi compadre Rosen, MacWay! ¡Ya vete por ella! ¡No, compadre, ya se caló! ¡Ahora sí se antoja, eh! ¡Fan sonido Roberto Muñoz y sonido Jenny! ¡Allá en Washington! ¡La gente de Washington! ¡Washington City! ¡La aurita la pequeña! ¡En esa tardecita, nochecita! ¡Que ya pero cae la noche! ¡Venga a hacer sabor! ¡Wow! ¡Sí, señor! ¡No, no, no! ¡Oye, sana de aquí! ¡Sí, tarracona! ¡Los Mateos! ¡Y digo! ¡Ya llegó su amigo Rosen! ¡Rosen, MacWay! ¡Sondido Internacional! ¡El amigo Charly! ¡Con una fea camisa, eso sí! ¡Con eso no deberían de entrar! ¡Con eso deberían de sacarlo, sí, señor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¿Cómo se llama? ¡Sí, mamá! ¡Qué mince el día! ¡Y su sonido! ¡Sí, mamá! ¡Si estoy viviendo es por ti! ¡Paneros y los primos! ¡Paneros y los primos de Callejón! ¡Sambapito del Monte! ¡Como la gosa! ¡Venga la guitarrita del sentimiento! ¡Sí! ¡Aquí está el sentimiento! Para los ángeles del metal Ese conmigo Gigi Bato Escomba Las caritas de la bella Ay que bonito si señor De veras con esa salsa bonita sabrosa Que si se sacaron Si se sacaron si Que se sacaron compadre Se sacaron una rola No se sacaron otra rola Me preguntas por qué me he alejado de ti Me dices que me amas y que quieres seguir No comprendo como un día te pudiste ir Y me dejaste sin pensar que podía morir Espero puedo no seguir con esta relación Porque pretende regresar y pedirme perdón Tú no entiendes cuánto sufrió mi corazón Yo ya no quiero seguir con esto Verde Ya ves compadre se llenó Empecé como con tres o cuatro Y bueno Se conectaron a los olimpiqueros Los olimpiqueros Gracias desde la ciudad de Los Padrones Giovanna y San Miguel De parte del nuevo San Pablito del Monte Os saludo especialmente Tienes en México Te reconocido por Olímpica Internacional Y Puebla por su fama Por sus fantasmas Y San Jerónimo Por lo inalcanzable es La banda más verrona Los chingones olimpicas Un saludo para la gente De mis allegados Que nos están acompañando La banda ya en Nueva York La banda que está Radicando, trabajando Sí señor Llegaron mis aicanos Inalcanzable es Gaspe Un saludo para todos ellos Y toda la banda que nos está acompañando Vámonos con una grabación Que voy a poner Porque con este tema Les vamos a retirar Que nos vemos Si Dios quiere El próximo El próximo jueves Ya saben Tienen la hora olimpiquera De seis a siete Nos vemos ahora sí ya Después de pasar el compromiso De quince días Estar pendiente Sí A mi esposa Y me ve Y me ven Sí señor Saludos a Chihuahua Laurita la pequeña Que manda un saludo Hasta Chihuahua Próximo catorce de mayo La presencia El sonido Allá en San Francisco Así el bautismo Del pequeño Juan Y Pablo Dice Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua Sí señor Hasta allá Hasta Ciudad Cuauhtémoc Chihuahua Dice Para el Tepis y Azules Al Coyequita La Bella De parte del ECO Para el Taco Y el Club de Las Vegas Y toda la banda De Cuernavaca Desde Las Vegas De Bada Vamos a poner Es una grabación Una buena tarde Día Que transmiten Sí señor Ya ustedes compadre Y luego me andas quejando Dices que no Que no hay rating Que quien sabe Que tú Que le bueces al botón Y que si es cierto Que baila No 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 Señores Vámonos con ese tema Y si se la cree Y regresamos ¿Cómo dice? Con otra más De Izalías Mores El Rey Y sonido Mister Cuervo El Chibón de Manhattan Pueblo Pueblo Señores Porque dice Una dice Por ahí Dice Enrique Compláseme Con algo Que A ver Si un poblano Un poblano Nueva York Naturalmente dedicado Porque desde que llegué Desde que llegué A la racona Desde el principio Dispongas En el poblano Nueva York Porque los poblanos No es Nueva York Es Pueblayor Si señor El tema que nos dice Un poblanito Perdido Allá en Nueva York Vamos con un tema Sabroso Vengan las guitarritas Para mis aicados Los amaros El famoso Mangas Por una Cuista Nueva York Allá nos vemos Próximamente En Cuista Nueva York Venga Enrique Aguilar Y su bonito Llamado Échenle sabor El viento internacional Este tema es esencial A la gente de Clascalita Saludos bien chicos Loregui Samurai Hoy nos están acompañando La organización Ángeles de Metal Codijo y Gillo A tus compas Junior Martín Reina Internacionales Dux Alan Nijapo Joki Krenda Con Olímpicaso Chirón Hasta la Magdalena Del Lujo Tlaxcala ¡Adiós! Este es el rincha Aguilar Y su sonido Llamado El viento internacional Gracias mi olímpico Por convocer a mí A mi princesa Sí señor Ahí está la famosa ¡Adiós! ¡Adiós! Los Mateos Y el grupo Jujuy Sí señor El famoso Rico Y el comander Y el comander Malamorco Amigo Chati Ahí va El doctor de la salsa Ya llegó mi compadre Rosier Rosier McQueen Sí señor Mi compadre internacional Y su camisa del bimbo Sí señor Repartidor de bimbo Sí Esa tarde ¿Cómo dice? El doctor de la salsa Un bien rico Dice la amiga Laurita Pequeña Se baila pegadito Qué bonito ¿Verdad sería? Bailan las camisas pegaditas Que se bailaron acá también Dice no Bueno señores Estuvimos contentos Felices de estar Comellanos En esta tardicita Gracias olímpico Me hiciste llorar Que Dios te cuide La virgencita Te ayude siempre Las vercoyula Cómo no Cómo no Este Y van a llorar Todos los paisanos Están solitos Trabajando como burros Para un día Vivir como blancos aquí Gracias al gobierno Que tenemos aquí Nada más y nada menos Bueno señores Gracias a toda mi gente Que nos acompañó Nos vemos Para los tepios azules Secos virus Niños burros Chicano Tokio Y llamar al chile Saraganda Y perdidos Gracias Nos vemos Y Dios que en el próximo día Jueves Aquí en la racona De seis a siete Olimpiqueros Jueves Bueno Ya me corregí Se explica Si señor Gracias Nos vemos Ya me había confundido Los jueves Ya no sé De qué día estoy Para mi topo Gracias compadre Gracias a la racona Gracias nos vemos Y nos vemos El próximo jueves De seis a siete Si Dios quiere Bye 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 ¡Gracias!